El alcalde de Benito Juárez Julián Ricalde espera que con la firma de acuerdo de los partidos con el gobierno estatal para el blindaje electoral se den las condiciones de equidad, aunque en vísperas de las elecciones se estaría judicializando el proceso con denuncias electorales de todo tipo. Este lunes por la noche los partidos PRI, PRD, PAN, pero con ausencia del PT y el Movimiento Ciudadano, se firmó el acuerdo de la mesa de la Comisión Plural Estatal de Prevención del Entorno Político de Equidad por la Competencia y en ese sentido el municipio expresó Con independencia de las cosas buenas que se puedan obtener, pues no puede rebasarse el límite de la ley, pero qué bueno que haya mecanismos que ayuden a que no todo sea un entorno jurídico litigioso, porque pues hoy día vemos una elección judicializada, llena de impugnaciones por todos lados, quejas y eso habla de que no hay un entorno, hasta el momento no hay un entorno en el que se esté ponderando la política, el consenso, el acuerdo. Ricalde manifestó que se espera que haya respuesta de los partidos para poder llegar a una elección sana a partir de la firma de estos acuerdos. Al blindarse que no se usen para favorecer a candidatos a partidos y por supuesto buscar, que es parte también del adendum, buscar que haya perfil en los puestos importantes de las delegaciones federales en Quintana Roo, que es otro de los pedidos que ha hecho el Pacto por México, en general a los gobiernos de los estados. La firma del acuerdo viene del Pacto por México, firmado por varios partidos políticos, los cuales se deben de cumplir a cabalidad y con respeto. En el caso nuestro, que no se diga que por nosotros y por no participar en una mesa en la que finalmente se convoca en el capítulo estatal, pero insistimos, es parte del pacto, es parte del Pacto Nacional, Pacto por México y en ese orden de ideas la dirigencia de nuestro partido nos hace inclusive la recomendación que asistamos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.